Relatos del Lado Oscuro Presenta Barba Azul Adaptación del relato original de Charles Perrault Érase una vez un hombre rico que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo, pero desgraciadamente tenía la barba azul. Esto le daba un aspecto tan feo y terrible que todas las mujeres le huían. Una vecina suya, dama distinguida, tenía dos hijas hermosísimas. Él le pidió la mano de una de ellas, pero ninguna de las dos quería. Yo no lo quiero. Lo que pasa es que tiene la barba azul. Pues yo tampoco. Sé que se ha casado varias veces y nadie sabe qué pasó con sus esposas. ¿Cómo? ¿Simplemente desaparecieron? Barba Azul, para conocerlas. Las llevó con su madre y algunos amigos a una de sus casas de campo, donde permanecieron ocho días. El tiempo se les fue en paseos, cacerías, pesca, bailes, festines, meriendas y cenas. Nadie dormía y se pasaban la noche entre bromas y diversiones. Hermana, creo que después de todo, este hombre no tiene la barba azul, azul, azul. Y además es un hombre muy correcto. ¿Entonces te casarás con él? Sí, Ana. Pienso que sí. Tan pronto llegaron a la ciudad quedó arreglada la boda y al cabo de un mes de casados... Querida, tengo que viajar a provincia por lo menos seis semanas. Arreglar un negocio importante. Mientras tanto, diviértete. Invita a tus amigas. Llévalas al campo si así lo deseas. En fin, date gusto. Gracias, pero... Ay, voy a extrañarte. A nada. Ten, aquí están las llaves de los dos guardamuebles. Estas son las de la vajilla de oro y plata. Aquí están las de los estuches donde guardo mis pedrerías. Y esta es la llave maestra de todos los aposentos. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete al fondo de la galería de mi departamento. Puedes abrir y entrar a todas partes. Solo te prohíbo entrar a este pequeño gabinete. De verdad te lo prohíbo. Si llegaras a abrirlo, todo lo que podrás esperar será mi cólera. No, no te preocupes. Te prometo que no lo haré. Barbazul abrazó a su esposa y subió a su carruaje para emprender su viaje. Las vecinas y las buenas amigas no se hicieron derrogar para ir donde la recién casada, tan impacientes, estaban por ver todas las riquezas de su casa. ¡Ay, hermana! ¡Qué preciosas habitaciones! ¡Qué bellos gabinetes y qué lujosos trajes! ¡Ay, mira! La verdad es que yo no me atrevo a venir cuando está tu marido. Debo confesarte que su barba azul me da miedo. Pero qué magníficas tapicerías tienen las camas, los sofás y las mesas. ¿Y qué me dices de los espejos? ¡Miren sus marcos de cristal, de plata y oro! ¡Cómo te envidio! Debes ser muy feliz en esta casa. ¡Vengan, vengan! Las llevaré arriba a ver los guardamuebles. Pero la mujer no se divertía como sus amigas al ver tantas riquezas, pues estaba impaciente por abrir el gabinete de su marido. Tan apremiante fue su curiosidad que las dejó solas y bajó precipitadamente por una angosta escalera secreta. Bajó tan rápido que estuvo a punto de romperse los huesos dos o tres veces. Al llegar a la puerta del gabinete, se detuvo. ¡Ay! Mi esposo me prohibió abrir esta puerta y si lo desobedezco se va a enojar. Pero ¿qué habrá adentro? ¡Ay! Me muero de curiosidad por averiguarlo. ¡Ay! Voy a abrir. La mujer tomó la llavecita y temblando abrió la puerta. Al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas. Al cabo de un momento... ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! Empezó a ver que el piso se hallaba cubierto de sangre coagulada y que en esta sangre se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y atadas a las murallas. Eran todas las mujeres que habían sido esposas de barba azul y que él había degochado una tras otra. La mujer creyó que se iba a morir de miedo y como estaba temblando, la llave se le cayó de la mano. Después de reponerse un poco, recogió la llave. Salió y cerró la puerta. Subió a su habitación para recuperar un poco la calma. Pero no lo lograba. Tan conmovida estaba. ¡Ay! ¡Oh no! La llave, la llave se manchó de sangre. ¡Ay! ¡Tengo que lavarla! ¡Uy! ¡No se quita la sangre! ¿Y ahora qué hago, qué hago, qué hago? ¡Ya sé! ¡La voy a tallar con arenilla! Pero la sangre siempre estaba allí, porque la llave era mágica y no había forma de limpiarla del todo. Si se le sacaba la mancha de un lado, aparecía en el otro. Para colmo, barba azul regresó de su viaje esa misma tarde. Hola, querida. Regresé porque recibí una carta diciendo que el asunto que iba a atender se resolvió a mi favor. ¡Ay! ¡Qué bueno que ya estás aquí! La pasaste bien. ¿Invitaste a tus amigas? Sí, sí, sí. Todo bien. Gracias. Bueno, pues vamos a cenar entonces. Ah, un momento. Ya puedes devolverme las llaves. Ah, sí. Claro, claro. Aquí están. ¿Y por qué la llave del gabinete no está con los demás? Eh, ay, 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 seguramente la dejé allá arriba, sobre la mesita. Bueno, está bien. Solo no se te olvide dármela pronto. Después de aplazar la entrega de la llave varias veces, la mujer no tuvo más remedio que dársela. Barbazul la examinó. ¿Por qué hay sangre en esta llave? Eh... no lo sé. ¡No lo sabes! ¡Pero yo sí! ¡Trataste de entrar al gabinete! ¡No! Pues bien, señora. Entrarás y ocuparás tu lugar junto a las damas que hayas visto. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor, perdóname! Me arrepiento de no haberte obedecido, pero... pero te juro, te juro que nunca más volverá a suceder. ¡Por favor, te lo suplico! ¡No! Por supuesto que no volverá a ocurrir. Hay que morir, señora. ¡Y de inmediato! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¡Mira! Ya, ya, ya que voy a morir. Dame, por favor, un poco de tiempo para rezarle a Dios, por favor. ¡Ah! Te doy ocho minutos, ni uno más. Cuando la mujer estuvo sola, llamó a su hermana. ¡Ay, Ana, hermana mía, te lo ruego, por favor! Sube a lo alto de la torre para ver si vienen mis hermanos. Ellos me prometieron venir hoy a verme, y si los ves, hazle señas para que se den prisa. Ana subió a lo alto de la torre, y la pobre afligida le gritaba a cada rato. ¡Ana! ¡Ana! ¿No ves venir a nadie? No veo más que el sol que resplandece y la hierba que reverdece. Ya tengo un cuchillo de buen tamaño. Baja pronto o subiré hasta allá. ¡Espera un momento más, por favor! ¡Todavía no acabo de rezar! ¡Hermana! ¿No ves a nadie? Veo una gran polvareda que viene de este lado. ¿Son mis hermanos? ¡Ay, hermana, no! Es un rebaño de ovejas. ¿No piensas bajar? ¡En un momento más! ¡Ana! ¿No ves venir a nadie? Veo dos jinetes que vienen hacia acá, pero están muy lejos todavía. ¡Alabado sea Dios! ¡Son mis hermanos! ¡Les estoy haciendo señas tanto como puedo para que se den prisa! ¡Baja de una vez o voy a subir por ti! La pobre mujer bajó y se arrojó a sus pies, deshecha en lágrimas y enloquecida. ¡No, no, por favor! ¡Por favor, no me mates, no me mates, por favor! ¡Es inútil! ¡Hay que morir! Barbazul la agarró del pelo con una mano y con la otra levantó el cuchillo, dispuesto a cortarle la cabeza. La infeliz mujer lo miró con ojos desfallecidos. Te lo suplico, por favor. Dame un momento más para encomendar mi espíritu, por favor. ¡No, no! ¡Es tiempo de morir! ¡Anda! Barbazul alzó su brazo y en ese mismo instante... Entraron dos jinetes que, espada en mano, corrieron derecho hacia Barbazul. Este reconoció a los hermanos de su mujer, uno dragón y el otro mosquetero, de modo que huyó. Pero los dos hermanos lo persiguieron y lo atraparon. Le atravesaron el cuerpo con sus espadas y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido, y no tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Como Barbazul no tenía herederos, su esposa pasó a ser dueña de todos sus bienes. Empleó una parte en cazar a su hermana Ana con un joven gentil que la amaba desde hacía mucho tiempo. Otra parte en comprar cargos de capitán a sus dos hermanos. Y el resto, a casarse ella misma con un hombre muy correcto que la hizo olvidar los malos ratos pasados con Barbazul. El relato Barbazul, mal catalogado como un cuento infantil, fue escrito por el francés Charles Perrault. Y fue incluido en la colección Cuentos de Mamá Oca en 1697. La terrible historia de Barbazul ha sido retomada como argumento para varias óperas, como la del compositor húngaro Béla Bartók, El castillo de Barbazul, así como Ariane Barbazul de Paul Ducat, y la opereta de Jacques Offenbach Barbazul. Charles Perrault nació en París el 12 de enero de 1628, junto a su hermano gemelo François dentro de una familia burguesa. Fue un buen estudiante de literatura y se graduó de abogado, trabajando como funcionario protegido por Colbert, el consejero de Luis XIV. Perrault participó en la creación de la Academia de las Ciencias y en la restauración de la Academia de Pintura. A los 44 años se casó con Marie Guichon, pero quedó viudo al fallecer su esposa tras el último alumbramiento. Charles Perrault escribió 46 obras. La primera se tituló Los Muros de Troya, pero fue el género de Los Cuentos de Hadas el que lo consagró como escritor. A excepción de Los Cuentos Infantiles, toda su obra se compone mayoritariamente de Loas al Rey de Francia. A los 55 años escribió Historias y Cuentos del Pasado, más conocido como Los Cuentos de Mamá Oca, debido a la imagen que ilustraba su tapa. Algunos de los cuentos más conocidos son Chasperro tiene el mérito de haber sido el primer escritor que se dirigió a los niños y las niñas en el siglo XVII, pero en realidad sus historias no eran de creación propia, sino adaptaciones de leyendas que circulaban de boca en boca con la inclusión de una moraleja con fines educativos. El cuento de Barba Azul está basado en un personaje real, el noble bretón del siglo XV y asesino en serie Gilderet, cuya negra barba de azul a los reflejos hizo que se le llamara Barba Azul. Gilderet vivió de 1404 a 1440. Cuando conoció a Juana de Arco quedó fascinado por su belleza, así por lo que revelaban las voces que ella escuchaba. Se convirtió en su escolta y protector, salvándola en varias ocasiones en los fragores de las batallas. Luchó en los años finales de la Guerra de los Cien Años junto a Juana de Arco. En esta guerra logró convertirse en mariscal de Francia y se enriqueció notablemente, pero su buena fama de gran combatiente se vio truncada por las atrocidades que cometió cuando se retiró de sus labores militares, después de la muerte de Juana y la caída en desgracia del hombre que lo llevó a la cumbre, George de Letremuil. Es posible que las acciones escabrosas que realizó tengan que ver con una mentalidad psicópata originada en su infancia. Un hecho terrible marcó a Gilderet, cuando tan solo tenía nueve años. Su padre, Guy, fue atacado por un berraco moribundo mientras cazaba con otros. El pequeño Gilderet vio cómo agonizaba a su padre desangrándose lentamente mientras sus vísceras se esparcían por su lecho. Esta sangrienta visión la tuvo presente durante toda su vida y la repetiría con muchas de sus víctimas en el futuro, cuando les rajaba el estómago y se quedaba ensimismado con el espectáculo de sangre y entrañas. Poco después de este hecho, su madre Marie también murió y Gilderet y su hermano quedaron bajo la tutela del abuelo materno, quien les inculcó el narcisismo, la soberbia, el poder y el orgullo. A los 14 años, su abuelo le regaló una armadura, con la que empezó a desatar toda su agresividad, primero hacia animales, pero luego con seres humanos como con su amigo de la infancia, Antoine, a quien hirió en un duelo con machetes, que al principio fue inofensivo pero que luego a Gilderet se le escapó de las manos cuando asestó un golpe en el cuello de Antoine. Gilderet no ayudó a su compañero mientras éste se desangraba en el suelo y se quedó disfrutando de la visión del brotamiento de la sangre. Fue su primer asesinato a los 15 años y quedó sin condena debido a su condición de noble y a la intermediación de su abuelo. Gilderet raptó a su prima Catherine de Troyeson de 15 años de edad y se casó con ella, pero como la familia de ella se negó a unir sus propiedades, también raptó a la madre de Catherine y la mantuvo encerrada a pan y agua hasta que le cedió sus castillos. Debido a la preferencia homosexual de Gilderet, el matrimonio tuvo a su única hija Marie hasta 7 años después. Su esposa lo abandonó junto con su hija y Gilderet no mostró mayor interés en ellas. Pero la captura y condena a muerte en la hoguera de Juana de Arco lo devastó. Entonces comenzó una insólita carrera de crímenes y sacrilegios contra la iglesia, pues trataba de desafiar a Dios por haber permitido que Juana fuese torturada y quemada. Al agotar su fortuna, aconsejado por algunos magos, cometió sus primeros crímenes buscando ayuda del diablo. Cuando se le capturó se le infligieron todo tipo de torturas para obligarle a confesar sus crímenes, que se obstinaba a negar pese a las evidencias. Pero fue la amenaza de la excomunión lo que le indujo a hacerlo detalladamente. Documentó los asesinatos y las vejaciones que practicó alrededor de 200 niños, a quienes solía colgar del techo con ganchos y decapitar. Incluso aceptó haber bebido su sangre y haber escrito un libro de conjuros con la misma. Gilderet declaró. Me gustaba ver correr la sangre. Me proporcionaba un gran placer. Recuerdo que desde mi infancia los más grandes placeres me parecían terribles. Es decir, el apocalipsis era lo único que me interesaba. Creí en el infierno antes de poder creer en el cielo. Uno se cansa y aburre del ordinario. Empecé matando porque estaba aburrido y continué haciéndolo porque me gustaba desahogar mis energías. En el campo de batalla el hombre nunca desobedece. Y la tierra toda empapada de sangre es como un inmenso altar, en el cual todo lo que tiene vida se inmola interminablemente. Hasta la misma muerte de la muerte en sí. La muerte se convirtió en mi divinidad, mi sagrada y absoluta belleza. He estado viviendo con la muerte desde que me di cuenta de que podía respirar. Mi juego por excelencia es imaginarme muerto y roído por los gusanos. Estas fueron confesiones tremendas. Toda Francia se convulsionó ya que la gente no podía creer que uno de sus héroes fuera un hombre tan vil. Fue condenado por asesinato, sodomía y herejía y se le colgó y quemó. Se dice que Gilles de Ré legó parte de sus bienes a Satanás, pero reservándose su vida y su alma. En las escrituras de su castillo figuraba como titular el mismo diablo. Relatos del Lado Oscuro Alejandro Estrada